Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias CADAM lleva a cabo la segunda edición de la Expo CADAM Encarnación. En esta actividad participan tres empresas que exponen más de 35 marcas. El evento se inició el 18 y se extiende hasta el 22 de marzo en el predio denominado Área Verde, con más de 20.000 metros cuadrados y gran atractivo turístico frente a la playa San José. Los visitantes pueden observar una amplia exposición de automóviles, camionetas, motocicletas, furgones de carga y pasajeros, camiones y más. Lo recaudado en concepto de entrada será donado a entidades de beneficencia de encarnación. Viedermann organizó en Paraguay la encuesta Truth About Street. Es una iniciativa con el fin de tener una visión más profunda de las mujeres de Latinoamérica. Ahora, en su tercera edición, el estudio tratará de profundizar en el conocimiento disponible sobre las denominadas Mujeres del Milenio, nueva designación demográfica para las nacidas a partir de 1980 hasta el 2000, y que en Paraguay representan un contingente de aproximadamente 900.000 mujeres, aproximadamente 27% de la población femenina total del país. El estudio a nivel país arrojó interesantes resultados, destacando la preferencia de las mujeres. Raíces Homes presenta nuevos conceptos en vivienda. Se trata de las casas La Mexicana y La Toscana, dos conceptos únicos en el mercado que proponen estilos con mucha originalidad y confort, acorde al estilo de vida que buscan los clientes que habitarán en el condominio. La Mexicana es una alternativa ideal para vivir con el estilo exótico. En cambio, La Toscana propone el estilo de vida de la campiña italiana. Raíces Homes es una alternativa eficiente en el desarrollo de opciones constructivas para clientes deseosos de concretar su vivienda en el condominio cerrado de su preferencia. El Banco Continental firmó un acuerdo con The Export-Import Bank de Taiwán. La firma otorga al banco una línea de crédito de 10 millones de dólares con el fin de asistir a las pequeñas y medianas empresas del mercado nacional durante el proceso de adquisición de bienes provenientes de fabricantes y o exportadores debidamente registrados en Taiwán. El banco ofrecerá planes especiales de financiación con tasas realmente atrayentes para las pymes a fin de potenciar el crecimiento de este importante sector en nuestro país. El grupo Garden presentó el modelo 2015 del Kia Sorento. Hablamos de un vehículo de resistencia totalmente renovado que llega a nuestro país en una versión de motor 2.2, techo panorámico, llave inteligente con botón de encendido, puerta trasera eléctrica, cámara trasera, doble airbag y más. Este moderno y lujoso utilitario ya está disponible en Garden Automotores. Personal apoya el talento tecnológico paraguayo. El World Summit Award abrió las puertas a creadores paraguayos para participar de las eliminatorias del WSA Paraguay. Se trata de una conferencia de premio mundial que promueve y selecciona los mejores contenidos electrónicos y aplicaciones tecnológicas de entre unos 170 países de todo el mundo. En el 2012, Personal hizo posible que Paraguay participe por primera vez del premio. De los siete ganadores nacionales, la aplicación Keapo fue una de las cinco finalistas a nivel internacional en dicho concurso, teniendo grandes repercusiones en prensa y público en general. Heineken presenta su promoción, gana un viaje a la final en Berlín. Se trata de una iniciativa de la marca para premiar a sus consumidores, haciéndoles participar de la gran final de la UEFA Champions League en Europa. Por la compra del nuevo pack de tres y seis unidades de botellas o latas, el cliente accede a un cartón para obtener un código e ingresarlo a la web. El ganador será dado a conocer mediante un sorteo electrónico el próximo 18 de mayo. La empresa Arcoiris Industria Alimenticia recibió un galardón por parte de la Asociación de Empresarios Cristianos. Se trata de una distinción anual que se otorga a empresas y empresarios que se destacan por su éxito, eficiencia, honestidad y responsabilidad social. El galardón para la empresa Arcoiris Industria Alimenticia se denomina Distinción Anual a la Mediana Empresa Exitosa 2014. En representación de Arcoiris Industria Alimenticia estuvieron presentes el presidente de la empresa, el señor Oscar Ortega Benítez, y el gerente comercial, el señor Oscar Rafael Ortega Ortiz. Hasta aquí por hoy, muchas gracias por su compañía.